Dios, por Dios, párate. ¿Sabe cuál es la cosa más tóxica que tú puedes tener en tu vida? Contarles tus secretos a todo el caserío, a todo el barrio, a toda la urbanización, a todo el este. Esa es la cosa más tóxica. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le interesa tu vida. Tú, ten mucho cuidado con contarle cada uno de tus secretos a las personas porque te vas a hacer esclavo de esas personas. No busques, no busques por nada de este mundo que esas personas sepan tu secreto porque es triste y es tóxico. No lo hagas. Detente, detente. No le comentes tu secreto a todo el mundo. Mantente firme en la palabra de Dios. ¿Y por qué le vas a decir los secretos tuyos a otras personas? Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga.